Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros sobre un producto que llevo utilizando dos meses más o menos lo llevo utilizando desde finales de septiembre y es un acondicionador de pestañas que se llama Realas ¿vale? Me lo envió la propia marca para que lo probara entonces, bueno, quiero hablaros un poquito sobre él y quiero daros mi opinión y contaros qué tal me ha funcionado Bien, voy a comenzar definiendo el producto y contándoos un poco la información que aparece en la página web Vale, en primer lugar, ¿qué es Realas? ¿qué es este producto? Bien, pues según aparece en la página web, es un potenciador para las pestañas es un serum acondicionador que lo que promete es conseguir unas pestañas más largas y unas pestañas más gruesas y además también dice que ayuda a prevenir la caída y la rotura de las pestañas Bueno, como sabéis, la vida de las pestañas es una vida muy cortita duran muy poquito de hecho, prácticamente a diario vemos cómo se nos cae alguna pestaña cuando nos lavamos la cara, cuando nos desmaquillamos entonces, ¿qué pasa? que en ese periodo de tiempo, que creo que son 30 días aproximadamente la pestaña no tiene tiempo de conseguir una largura máxima y un grosor máximo entonces, este producto promete ayudar un poquito durante el ciclo de la pestaña a que consiga la máxima longitud y el máximo grosor además de, como os he comentado, pues evitar la caída o conseguir que se nos caigan menos las pestañas y que se nos rompan menos En la web dice que este producto contiene un montón de ingredientes naturales entre ellos el lino, la margarita, extracto de cola de caballo, que es purificante y el otro era extracto de cálamo, que es antiinflamatorio este producto ayuda también a proteger la piel que rodea nuestras pestañas o sea, que no solamente va a conseguir acondicionar nuestras pestañas sino que también va a proteger la piel que las rodea y también dice que está dermatológicamente y oftalmológicamente testado ¿vale? así que, en teoría, no debemos tener ningún problema con él a pesar de tener ojos sensibles o algún tipo de alergia, etcétera, etcétera yo luego os contaré cuál es mi experiencia con el producto bueno, el modo de empleo es como cualquier otro serum para pestañas a la noche, cuando nos desmaquillamos con el párpado bien limpio y sobre todo bien limpio de Rimmel porque a mí me pasa que muchas veces no me desmaquillo bien y luego al aplicarme el serum se me mancha el pincelito bueno, pues nos lo aplicamos tiene un aplicador súper fácil de utilizar es un aplicador Royal Eyeliner de pelito así muy finito entonces con él es súper sencillo llegar a la raíz de las pestañas e incluso insistir entre los pelitos yo insisto bastante para conseguir el máximo efecto según dicen, únicamente hay que aplicarlo en el párpado superior yo me lo he aplicado alguna vez en el párpado inferior ¿vale? me he aplicado en el superior y un poquito en el inferior para que también, pues bueno, se me alargaran un poquito las pestañas inferiores que tampoco es necesario porque al aplicarlo arriba ya tiene contacto con las de abajo pero bueno, yo sí que he insistido alguna vez en esa zona y sí que es verdad que me ha llorado un poquito el ojo no en exceso, ¿eh? muy poquito, una lagrimilla porque yo tengo muy muy sensibles estas zonas de aquí justo en las esquinitas del ojo entonces yo creo que al contacto con el producto a mí esa zona se me enrojece y me hace llorar un poquito el ojo y bueno, por último vamos a los mililitros que contiene y todo eso tiene 3 mililitros, ¿vale? este producto de aquí su precio es de 60 euros y se supone que con este botecito tenemos para unos 4 o 5 meses de tratamiento yo llevo utilizándolo, ya os digo, desde finales de septiembre o sea, lo utilicé la última semana de septiembre todo octubre y hasta ahora que hoy es 20 de noviembre bueno, pues hasta ahora unos 2 meses aproximadamente y aquí todavía hay producto para rato yo lo he utilizado todas, todas las noches y bueno, os dejaré imágenes por la pantalla de el cambio de mis pestañas, ¿vale? yo sí que he notado algo más de longitud sí que he notado más volumen en mis pestañas pero sobre todo lo que noto es que se me caen muchísimo, muchísimo menos yo claro, me maquillo todos los días por lo tanto me tengo que desmaquillar todos los días y claro, como me pongo mucha máscara de pestañas al final, pues tengo que insistir muchísimo con el algodón para retirar todo el producto y casi siempre, casi todos los días veía en el algodón que se me había caído alguna pestaña además, utilizo también pestañas postizas que también las pestañas postizas debilitan un poquito la pestaña natural y claro, al utilizar adhesivos y tal pues hacen que nuestras pestañas estén un poquito más débiles y que se caigan al retirar la pestaña postiza muchas veces no sale alguna pestañita pegada en el adhesivo de la pestaña y sí que es verdad que he notado que utilizándolo se me caen muchísimo menos las pestañas además de que las veo mucho más bonitas yo naturalmente no tengo unas pestañas muy largas no tengo esa suerte tampoco las tengo muy voluminosas pero sí que he notado con este producto que se ven mucho más bonitas y bueno, la verdad es que estoy muy contenta con este producto voy a seguir utilizándolo voy a seguir siendo constante porque bueno, es muy importante ser constante con este tipo de productos porque claro, si lo utilizamos una vez y no lo volvemos a utilizar en toda la semana pues claro, no el producto no puede hacer su función hay que ser constante y hay que aplicarlo todos los días para conseguir el máximo resultado y bien, pues esto es todo lo que os quería contar sobre este producto sobre Realash la verdad estoy muy agradecida de que me lo hayan enviado y que me hayan dado la oportunidad de probarlo y de contaros mi experiencia con él y bueno, como siempre os dejaré el enlace en la cajita de información por si queréis echar un vistazo ver más información sobre el producto yo he intentado resumir un poquito la información que aparece en la web pero bueno, quizás se me ha escapado algo espero que no y también tenéis los comentarios que si queréis preguntarme alguna duda concreta lo podéis hacer aquí abajo y yo os la contestaré encantada y bien, pues que esto es todo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por verme espero todos vuestros comentarios aquí abajo si no estáis suscritos os agradecería que os suscribierais a mi canal que tenéis aquí abajo el botoncito que dice suscribirse y como siempre os dejaré todas las redes sociales y demás en la cajita de información os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao